Hola que tal mi gente, un cordial saludo desde la ciudad de Santa Mónica en el sur de California. Antes de continuar, no se le olvide suscribirse, no se le olvide darle like a este video y no se le olvide compartirlo. En este día, como puede apreciar enfrente de usted, estoy en la ciudad de Santa Mónica y junto a una de las playas más bonitas de esta área. Y no solo eso, sino que ofrece en este día, por ejemplo, un clima perfecto en los 80 grados, lo cual permite valorar el escenario y poder visitar esta playa. Esto, si usted es una persona que le fascina, le encanta la playa, pues aquí va a pasar unos 10 minutos súper entretenido, viendo las olas, viendo cómo las personas disfrutan del océano. Entre paréntesis, si usted está en Centroamérica, por lo general las aguas del Pacífico a esta parte del mundo, de lo que se habla de California y el norte de California, las aguas son más heladas y por eso muchas personas a veces no les gusta bañarnos aquí. Pero, espero disfruten de este video. Es un video que les presenta un poco de las olas del océano pacífico en el sur de California y les presenta un poco de la belleza, un poco de lo natural, la arena del mar, el sol y todo se puede apreciar de una manera súper especial. Nuevamente, no se los olviden suscribirse, compartir este video y darle un like. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y le doy gracias por habernos hecho parte de su día. Gracias por ver el video. Gracias.